Bueno, la verdad que estamos muy contentos y estamos muy agradecidos porque, bueno, Nahuelito fue premiado en unos concursos de dibujo, de unos concursos de arte, y bueno, lo reciben acá para reconocerlo. Y nos parece súper importante, porque ellos se sienten importantes con estos reconocimientos, para que puedan seguir en lo que ellos hacen, que lo hace feliz, digamos. Lo hace feliz, también reconocieron a otro niño, Julián, así que entre los dos, es lindo que pueden reconocer todas las facetas que van haciendo, y como te digo, lo importante es eso, ¿no? Que a ellos les significa mucho. Bueno, ahora Nahuel, contame, ¿qué significa para vos que hayas ganado un premio? Mucha felicidad, mucho orgullo, y ¿qué más? ¿Lo que vos sientas? ¿Te sentís contento? Eso, me siento contento y... ¿Vas a participar de otros concursos? Sí. ¿Hay alguno que tengas pensado que sea todo? Creo que sí, uno de las leyendas urbanas. De las leyendas de tu país, era el mismo concurso de Francia que participó, con otra temática este año. Así que ya está leyendo, vamos viendo leyendas, acá del norte, y la que le interese, para que dibuje. Todo surgió de que Julián, cuando iba a cumplir sus 7 años, decidió hacer algo temático en relación a lo que es el cuidado del medio ambiente, mantener limpia la ciudad, y qué mejor idea de hacerlo con la gente que mantiene limpia la ciudad, que son los recolectores de residuos, ¿no? Julián, comentanos, ¿qué sentiste cuando festejaste tu cumpleaños y se aparezca el camión ahí para celebrar junto a vos tu día? Gracias a los recolectores, que ellos limpian, que dejan limpia la ciudad, y así que sea siempre con los recolectores. ¿Vos, te interesa mucho todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente? ¿Tenés pensado hacer algo relacionado con eso? Sí. Cuidar que la gente... Que cuidar que la gente no ensucie la calle, no tire papel en la calle, no tire basura en la calle, no tire pucho en la calle, eso. Hemos recibido a Julián, que se destaca mucho en cómo él nos ha contado cómo cuida el ambiente, a través, digamos, de tener un trabajo reconocido desde su parte hacia los recolectores de residuos, él vive en Alto Comedero, y a Nahuel, un artista que ha sido distinguido a través de una obra que presentó de los cerros de Purmamarca, en Francia, con el primer premio. Para nosotros, un honor tenerlos acá en el Consejo Deliberante, por todo lo que nos han contado ellos, y bueno, ver la forma de que surjan de aquí actividades que puedan complementar el arte con el tema del ambiente. Es una idea, una propuesta, y bueno, sobre todo agradecimientos a los papás por el apoyo que ellos le brindan a cada uno de ellos y los motivan a seguir trabajando en lo que a ellos les gusta.